Yo quiero que escuche esta alabanza, alabamos el nombre de Jesús, Jesús el Caminante. Gloria a Jesús. No sé cómo camina, va mostrando la agenda que debemos seguir, no sé cuándo camina, él señala el camino de la verdad. No sé dónde camina, va dejando la regla de una despección, no sé cuándo camina, sólo muestra la agenda y la obra que no debo imitar. Él no sigue el camino trazado por leyes humanas, va mostrando la fuerza de vida que es el peor. Jesús dice que ame al amigo y ame al reza de extraño, y me enseña que ame al hermano que al que me vendió. Yo quiero que escuche esta alabanza, que es el Caminante. Gloria al nombre de Jesús. Bien hermano, si acepta a Cristo como salvador, pon tu mano sobre las aves. Si estás enfermo, o tienes alguna dolencia, pon tu mano como punto de contacto a la voz en nombre de Jesús, y el Señor ha de hacer la obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te alabo y te glorifico, Señor. Te doy gracias por Jesucristo, Señor, por que le enviaste y dio tu vida por ti, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú rompas toda cadena de enfermedad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, libere todos los cuerpos, Señor, que en estos momentos ponen tu mano sobre las aves. Te pido en el nombre de Jesús que esos que llegan a ti, con acción de arrepentimiento, los perdones, Señor amado. Tu misericordia los alcance, Señor amado. Padre, porque yo sé que el fieste nos quiero, Señor, cuando una persona se convierte a ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los protejas, les ayudes a seguir adelante, Señor. Que tú les muestres el camino, Señor, la verdad que eres tú, Señor, y tengas una experiencia de vida, Señor. Te doy gracias por Jesucristo, por que me salvó, nos ha salvado y seguirá salvando almas y vidas que están dispuestas a aceptar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda, amigo, Cristo es la luz en la vida. Dios te bendiga. un saludo para darle paz. Él me dice que opul yar ojo al temar me hace. Él me enseña que aquí es donde uno tiene bastante más. Él me dice que aquí sino en quien entende el mal. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo